La leyenda del baño de la cava La cava era un apodo con el que se conocía a una dama visigoda llamada Florinda. Era hija del conde Don Julián, que era el noble que estaba a cargo de la vigilancia del estrecho de Gibraltar. Era costumbre que las hijas de los nobles vivieran en Toledo, en la corte. Florinda era muy bella y tenía la afición de bañarse desnuda en el río Tajo, en un lugar próximo al palacio del rey Don Rodrigo, que estaba situado cerca de la puerta del Cambrón. Lo que hoy es San Juan de los Reyes y aún se conserva una especie de torreón cerca del puente de San Martín. Don Rodrigo la vio bañándose y prendado de su belleza, consiguió yacer con ella, no sin antes prometerla, matrimonio. Como no cumplió el rey con su promesa, ella se lo contó a su padre. El conde enfadado dejó pasar a los musulmanes a la península e incluso luchó al lado de los hijos de Vitiza, en la batalla de Guadalete en el año 711. Perdiéndose así el reino visigodo. Cuenta la leyenda que Don Rodrigo murió haciendo penitencia como ermitaño y que Don Julián y los otros traidores fueron asesinados por los mismos árabes que no se fiaban de ellos. Pero ¿qué fue de la dama? Pues pasaron los años y quienes vivían cerca del puente de San Martín empezaron a ver por las noches a una mujer llorando y gritando lastimeramente y deambulando por el río mirando sus aguas. Cuando alguien se atrevía a acercársela, echaba a correr y se perdía en la noche, hasta que un día desapareció. Poco después, al atardecer, cuando el sol se ocultaba, comenzó a verse una figura fantasmal en lo alto del torreón del Valle de la Cava. Mirando hacia donde estaba el palacio, de pronto aparecía otra figura, esta vestida de caballero con armadura y los dos fantasmas se miraban. En ese momento la tempestad se desataba y el río se desbordaba inundando la vega. En los montes cercanos vivía un ermitaño y cierta noche se le apareció mientras dormía una figura que le dijo Yo soy Florinda la Maldita, la Cava, la hija del conde Don Julián. Cuando me enteré que España era presa de los hijos de Mahoma por mi pecado, me vine a vivir junto al lugar donde perdí mi honor. Allí estuve durante días hasta que caí muerta en el torreón maldito y allí está mi cuerpo sin sepultar. Por las noches llamo a voces a Don Rodrigo, cuya alma también pena por estos lugares, y juntos intentaremos pedir perdón a Dios y a los hombres. Ve allí y ayúdanos con tus oraciones. Al día siguiente el ermitaño se dirigió al barrio de La Raval y reunió en una procesión a varios fervientes cristianos. Por la noche en una enorme cruz y todos con teas encendidas se presentaron en el torreón. Al entrar con la cruz, el cuerpo de Florinda se levantó y se sumergió en el agua. Todos cayeron de rodillas y rezaron. El lugar fue bendecido por el ermitaño y volvieron a sus casas. Nunca más se vieron almas en pena por la noche, aunque hay veces que desde el puente se ve una figura blanca brillar en las aguas del tajo que va hacia el torreón. Si te interesan mis vídeos y te han gustado, suscríbete a mi canal. ¡Gracias!